Kenia pronto va a tener la casa que siempre soñó. Desde que perdió a aquella hace más de 15 años tras un derrumbe y pasó a la comunidad de tránsito ubicada en La Timba, un barrio del Consejo Popular Vedado en el centro de la capital de Cuba. Tiene tres hijos y mucho pasó como madre soltera, aunque ahora el trabajo social que con esta familia se hizo permitió además que el padre asumiera finalmente la responsabilidad sobre los muchachos. Estoy orgullosa, contenta, porque voy a tener una vida un poquitico mejor que antes. Mis hijos van a tener su cuarto propio, yo voy a tener el mío, y no sé, vivir bien como las personas. Todos en el núcleo familiar están inmersos en las obras constructivas. Transformar una comunidad donde hay déficit de vivienda, 74 ciudadelas, más de 470 despinculados laborales y otras carencias socioeconómicas puede ser una tarea colosal. Pero Letsy Montano, una de las dos trabajadoras sociales de la zona, no se detiene a pensar en ello. Lo primero que hace es acercarse a su gente, porque ella también es tigvera, y ayudar es su mayor pasión. En el trabajo social lo más importante es la práctica, el reconocimiento de las personas cuando pasa que dice, ahí va el trabajador social, ahí va la persona que me llevó al círculo de abuelo, y hoy estoy ahí, ahí va la persona que me enseñó a tratar a mis hijos, y que me consiguió un trabajo, que estoy trabajando, y que hoy así mismo, cuando una persona se incorpora a la sociedad, el acto, su medio cambia, y nosotros tratamos de estar al servicio de la revolución como en el inicio. Seguimos siendo los mismos médicos del alma, lo que bueno, en otra época hay otro momento distinto. El trabajo integral es fundamental. Sandra es delegada de la circuncripción 42, una de las más complejas de la timba, dicen, aunque para ella no es así. Le tiene miedo hablarle a una cámara, pero no a los suyos. Y cuando tú hablas con ellos, tienen sus manifestaciones, como todas las ciudadelas, pero cuando tú te vas a enfrentar con ellos, que hablan con ellos, son los primeros que dan el paso al frente, son los que hasta ahora han vivido ahí, se han quedado ahí, son los que en un momento determinado tú conversas con ellos y se puede trabajar con ellos, porque además yo he hecho un trabajo desde que llegué ahí, y no he tenido ningún tipo de problema, pero realmente es la circuncripción donde más problemas sociales tenemos, porque es la parte más envejecida de la timba. Kenia dice con mucha naturalidad que vigila cada paso en las obras. Ahora su trabajo es este. Yo aquí todos los días es el café, los trabajadores, su merienda, su almuerzo. Si se queda un poquitico más tarde, le vuelvo a preparar otro poco de merienda. Y ya tú me ves aquí con ellos al pie de la guerra. Ahí si tengo que coger una pala la cojo, si tengo que coger un machete o algo para ponerme con ellos ahí, me pongo. Y ya tú te has vuelto experta en construcción, ya tú sabes si están tirando buena mezcla o si están... Sí, ya, 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 ya yo sé todo, y a veces yo les digo, ¿y por qué esta ventana va así? ¿Y por qué este bloque está más montado? ¿Y por qué el rezano no se ha picado esto? Pero tú mandas mucho, tú mandas mucho, eso no es así. Tú no eres técnica ni eres arquitecta. Y recorre su casa, que en menos de dos meses ha ido tomando forma. Y te enseña paredes y techos para que sepas todo lo que tendrá. Que está sobre todo agradecida cuenta. Y le pondrá ganas y corazón a la vida que tiene por delante. El camarógrafo José Tuñón y Richard Ruiz Julián para La Mesa Redonda. ¡Gracias!